Por medio del trabajo articulado entre el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se pretende ayudar a algunos estudiantes quienes tienen que trabajar para salir adelante y colaborar en sus casas. Rodolfo Hernández, director regional del MEP, explicó que se tuvieron reuniones con funcionarios de las diferentes instituciones para aclarar sobre el proceso a seguir. Detalló que la zona sur es una de las más vulnerables en el tema de trabajo infantil, donde la mayoría tienen edades entre los 15 y 18 años. Por esa razón se trabaja para darles un subsidio de 70 mil colones por mes. Para ello se hará toda una investigación para determinar quiénes son esos jóvenes y darles el beneficio. Bueno, a nivel de, no solo de elecciones regionales, sino a nivel país, se ha hecho un enlace con el Ministerio de Trabajo, con el IMAS y el Ministerio de Educación. El día de hoy tuvimos una capacitación bastante importante, donde las funcionarias del Ministerio de Trabajo nos dan a conocer la nueva implementación, las nuevas solicitudes de lo que es el trabajo infantil. La zona sur es de las más vulnerables y con mayores casos a nivel país del trabajo de personas menores de edad. Entonces se ha venido a hacer un trabajo con ellas y con los señores supervisores, y aquí viene ya en cascada, hacia los orientadores y centros educativos, propiciando las oportunidades de darles un subsidio a estudiantes que están trabajando, pero ellos tienen que ser notificados a los orientadores por medio de una boleta, que ya se les comunicará también a ellos oportunamente, y de esa boleta se les traslada al IMAS, y el IMAS hace el contacto directamente con el Ministerio de Trabajo para buscar la solución y darles el subsidio que se requiere. En este momento el subsidio que se está presentando como una opción es de 70 mil colones. La intención es que el estudiante se mantenga en las aulas y no tenga que trabajar. Es continuo, permitiendo que el estudiante no trabaje horas extras, por ejemplo, tenemos chicos que salen de un colegio académico 3, 3 y media, y entran a trabajar 3, 4 horas o más, donde no les pagan las cargas sociales o todo lo que corresponde, y están haciendo jornadas de una semana, 5 días, hasta 6 días, de 4 hasta 6 horas, y explotando laboralmente. Entonces lo que se quiere es para bajarle esa carga a los jóvenes, poder ayudarles, pero va a ser presentada directamente al Ministerio del IMAS y al Ministerio de Trabajo. Esos son estudiantes de 15 años en adelante. También se les va a dar el permiso de trabajo, que es una posibilidad de que puedan ellos tener esa opción. Son acciones que el Ministerio de Trabajo y el IMAS están haciendo concatenados con nosotros como Ministerio de Educación para buscar mejores condiciones a nuestros jóvenes, a las poblaciones, que no sigan siendo explotados y que también puedan tener la oportunidad de seguir estudiando. El objetivo de todo esto es que más bien valoren la oportunidad de poder seguir estudiando. El funcionario fue claro en decir que se hará un trabajo muy importante en el centro educativo para determinar estos casos específicos. Es un riesgo que se corre, donde van a haber personas que se aprovechan de esta oportunidad y es aquí donde el trabajo del centro educativo va a ser muy importante, porque el centro educativo va a determinar cuáles estudiantes, aparte de estudiar, se dedican a trabajar, nos vemos que llegan cansados, que llegan agobiados, que tal vez su atención no es la misma. Entonces cuando ya se activa esta necesidad por parte de orientación, de valorar el profesor guía, de valorar el trabajo que están realizando ellos y ver el esfuerzo. Con eso es buscarle una solución por medio de Limas, trasladándole ya un documento oficial, aparte para que Limas lo traslade al Ministerio de Trabajo y en conjunto poder ayudarle a esa familia, a ese joven. El Ministerio de Trabajo sí buscaría los hogares, iría a visitarlos, se pondría de acuerdo con los padres de familia y el muchacho o muchacha que esté trabajando y darles una oportunidad, les vamos a dar esto, pero necesitamos que bajen las cargas de trabajo, que pueda verse el joven más descansado, para que pueda tener mejores oportunidades en los centros educativos. Con eso se busca que los jóvenes entre 15 y 18 años tengan la oportunidad de seguir estudiando.